Más que hemos unido con el Vidasoa, así lo traemos, y aún aquí es el mejor. Más que hemos unido con el Vidasoa, que lleve orgulloso, con su de nuestra opinión. Bueno, ya estamos de vuelta. Es una gozada hablar de Balomano, del Vidasoa, con buena compañía. Vamos a ir al bloque. El pasado jueves se celebró la Asamblea General Extraordinaria para dilucidar el calendario electoral. Con la presencia de 24 socios en el Centro Cultural Maya, se aprobó por unanimidad dicho calendario. La Junta Electoral está compuesta por las mismas personas que la anterior. Decir que el 13 de marzo es el inicio de la presentación de candidaturas. El 1 de abril sería la proclamación de las candidaturas, si las hubiera. Y aprovechando el partido de Liga contra el Barcelona, aquí en Artalecu, el 11 de abril sería el día de las elecciones, en caso de que haya más de una o varias candidaturas. Borja, importante que haya gente que trabaje para el club. Sí, sí, es importante que haya gente que trabaje para el club. No sé cuánta gente se presentará. Hay rumores, pero... Yo en el tema directivo no me meto. Yo en el tema deportivo... Que bastante tienen. No, la verdad es que no sé nada. Nada, de nada, de nada. Si no comentaría, pero no sé nada. ¿Qué le pedirías tú al nuevo mandatario del club? En cuanto a lo de la base, ¿qué le pedirías? ¿Hay cosas que mejorar? ¿Tú estás dentro? ¿Qué le pedirías? Es que es muy difícil estar ahí arriba. Luego entras, tienes unas expectativas, y luego el club igual está de una forma diferente. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que el club ahora mismo tiene que ser totalmente un club. Que todo el mundo esté unido, que tanto el presidente, todos, que ahora lo estamos, pero incluso más. Porque ahora es el momento, los momentos son más difíciles en el momento económico, en el momento de... porque todos los clubes yo creo que de Asobal y de la división de Norbert están pasando malos momentos. Que todo esté hecho una piña y entre todos sacar hacia adelante, ¿no? Sí. Simplemente decir que, bueno, que es como club democrático, que es el Vidasoa, lógicamente, yo animaría a que se presentasen en varias candidaturas, lógicamente. Ya sé que es muy difícil, que supone trabajo, supone buscar gente, ayudas, etcétera. Pero por el bien del club, quizás, el presentarse en varias candidaturas supone varias alternativas, varias formas de ver las cosas, varias ideas, etcétera. Y todo lo que sea aportar ideas, todo lo que sea aportar, digamos, gente desde el punto de vista de trabajar por el club, para mí es positivo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que eso no quiere decir que unos ganarán y otros perderán, pero que no haya rupturas, sino, bueno, pues yo he ganado el otro, pero luego que haya un consenso entre todos, es decir, de tal manera que se pueda aprovechar todo lo posible por el bien del Vidasoa, con todas las ideas buenas y con todo lo que puede, digamos, que este club, que bueno, que ha pasado momentos muy malos, en estos momentos, como fue la bajada anteriormente de categoría, el aspecto, digamos, económico. Pero en estos momentos, que económicamente ya no hay ese problema, creo que hay que lanzarse al nivel deportivo y hay que ser valiente y hay gente muy preparada y que sabe mucho de valor humano y que lleva muchos años en el Vidasoa, que puede coger esas labores y lo puede hacer muy bien. Es mi opinión. Yo lo que sí también, sumándome a lo que está diciendo Bill, de que se sube gente al carro porque sucede en todas las sociedades y lo conocemos en el entorno, en sociedades no solamente deportivas, sino gastronómicas y de otro tipo, de que una directiva que se mantiene cuesta luego que, no por dificultad que entre más gente, sino porque la gente se va negándose a participar y a entrar y dejándole a los que ya están, como saben, como saben, como saben, que continúen ellos con la labor. La regeneración es importante y sana. Y yo creo que la gente tiene que animarse más a participar y colaborar entre todos porque un cuerpo que se mantiene una sangre siempre sin cambio, al final no es un equipo sano ni apetecible. Lo que tiene que hacer es una colaboración entre todos y animarse a que todos colaboren a que haya regeneración. No buscando cambios, trásticos, no, no. No, participación y convivencia, que es lo que tiene necesidad un club como este que necesita fortaleza para todo, que tiene un camino muy fuerte y muy duro para lograr. Bueno, vamos a ir con una noticia de la Liga Sobal, noticia positiva. Después de cuatro años vuelve a tener patrocinador. Se trata de una firma alemana, Bauhaus, especialista en bricolaje del hogar. Se hace extensible también para la fase final de la Copa del Rey. Puede que se prorrogue durante próximas temporadas y eso permitiría, entre otras cosas, que se ofrecerán por televisión en abierto los partidos de Liga, en concreto por el canal Teledeporte. Actualmente solo se ofrece por el canal de Pagos por Manía. Importantísimo, importantísimo porque esto puede dar vida al Balomano, que en estos momentos el Balomano tiene grandes jugadores deportivamente, seremos de lo mejorcito de Europa y del mundo, bien por no hablar ya, por ser humildes. Y es una pena cómo está la Liga y cómo están los clubes. ¿Por qué? Porque nos faltan económicamente, andamos muy mal. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos los grandes jugadores están fuera en los límites de nuestros límites, jugando, digamos, en los equipos europeos. Creo que esto es una ayuda importantísima, un paso adelante. Y tendrán que darse muchos más pasos en el Balomano para volver a aquellos tiempos en que la Liga Sobal prácticamente era la mejor liga de todo el continente europeo. Perdona, pero a eso habría que añadir también, que venga todo lo que venga, pero eso habría que añadir también que la buena y mejorable gestión que tienen que realizar los clubes. Porque eso, si no, ya pueden ir por otro que sea, que aquí si no hay la gestión y se ha demostrado como ha ido estas temporadas, los clubes han ido de desastre en desastre económico. Bueno, un ejemplo de la buena gestión en los últimos años la tienes en el Vidasoa, que prácticamente hace cuatro años estuvo al borde de la desaparición. Y vamos, ya lo puedo asegurar que va a terminar esta temporada con la deuda cero. Incluso es una cosa muy importante para los nuevos dirigentes que entren al club. Si es que son nuevos, ya estoy diciendo mucho, ya se verá. Bueno, vamos ahora aprovechando la presencia del técnico juvenil de Liga Vasca del Vidasoa, te voy a hacer una pregunta personal. Tuviste que dejar la práctica del balonmano por continuas lesiones. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo decidiste dejarlo? ¿Y cómo decides hacerte técnico? Hombre, decido dejar la práctica deportiva después de ver cuatro o cinco médicos. Tres años lesionado y dos meses habiendo jugado, pues... Hombre, decidí ya más por mi salud que por el tema deportivo. Sí que es cierto que igual sí que pudiese seguir jugando un poco de tiempo, pero he llegado los viernes cansado, el fin de semana en el partido me dolió la rodilla, mentalmente no estaba cómodo, no confiaba en mí mismo porque estás pendiente más a la rodilla que del propio juego y fue dificilísimo, dificilísimo. Menos mal que estaban ahí mis padres y mi novia Paula para animarme porque lo pasé mal, lo pasé muy mal, me costó mucho. ¿Y cómo decidí meterme técnico? Pues... somos pocos en el balonmano y si los pocos nos vamos, no nos quedamos en nada. Entonces dije, uy, ¿por qué no me voy a meter técnico? ¿Por qué no voy a empezar a entrenar? Llevaba años entrenando deporte escolar a chavales pequeños, pero nunca había entrenado a un equipo de balonmano. Y el Virasoma me ofreció hacer un curso y estuve con Pedro Salcedo, el segundo entrenador, que estaba tu hijo, que estuvimos en el sector... Eso es. Y así empezó todo, hasta que por sorpresa este año me han llamado para entrenar al equipo juvenil, un salto grande, pero me ha animado, ¿por qué no? Claro que sí. Es decir, por si alguien no lo sabe o no se ha dado cuenta, que su padre es un mítico exjugador del Vidasoa, campeón de liga en su día, el primer título de liga conseguido por prácticamente todos los jugadores de aquí, más los dos yugoslavos. ¿Te da algún consejo tu padre? ¿Te ha dado una vez algún consejo? Tu padre siempre me da consejos. Sea jugador, sea entrenador, después de cada partido siempre me da consejos. Siempre me dice qué cree que él ha hecho bien y qué cree que ha hecho mal. Y al final siempre te ayuda. Es el entrenador del entrenador, yo creo. Aparte del balonmano, ¿tienes alguna otra actividad? ¿Estudias? Sí, estudio ciencias de la actividad física del deporte en Vitoria y luego aficiones, pues todos los deportes, que es decir, todo. No soy muy futbolero, pero sí que me gusta ver partidos de fútbol buenos, bueno, es como a todo el mundo, pero sí. Eres multideporte, te gustan más deportes. Me gustan mucho los deportes de riesgo, de montaña, el snowboard, no es lo ideal para mi rodilla, pero me encanta. Ni para el balonmano. Ni para el balonmano. Sí, bueno, pero ya no lo practica el entrenador, el más por su rodilla. Bueno, vamos a hablar de tu equipo. Termináis la primera fase en sexta posición, jugáis la fase de promoción en Basauri, os clasificáis junto al anfitrión, dos partidos que lleváis de la segunda fase, dos victorias ante Zaraoz y Erinche en rentería. Vamos, vais, lanzaos. Empezamos, sí que es cierto que empezamos dubitativos. Empezamos, como os he dicho, un equipo nuevo, cada año se van cambiando los equipos y es difícil. Es mi primer año entrenador, todo el mundo tiene que aprender. Siempre tiene el entrenador algo de culpa. Yo creo que no enfoqué bien cómo tengo que llevar al equipo o cómo quiero que mi equipo juegue. Hablé con ellos y yo creo que ahora mismo las cosas están muy claras, que ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, lo que me gusta a mí, cómo me gusta que jueguen. Yo soy bastante estricto con ellos, sí que es cierto que soy estricto, pero ellos se dan cuenta que si me hacen caso, les salen las cosas bien. Entonces, yo estoy muy satisfecho con el equipo. ¿Qué autocrítica te harías tú? ¿Yo qué autocrítica me haría? Al principio yo creo que miraba más qué hacían los otros equipos en lugar que nosotros hacíamos mal. Me fijaba más en cómo podemos atacar o cómo podemos solucionar este problema que me plantea este equipo antes de decir, mira, me voy a dejar de fijar en este equipo, que siempre te fijas, pero qué problemas tenemos nosotros, dentro del equipo, dónde tenemos lagunas, vamos a reforzarlas, y a partir de ahí trabajamos y construimos lo que es el resto de temporada. A partir de ahí se ha notado que en los últimos seis partidos hemos ganado cuatro. Hemos ganado el Zaraz, que quedó campeón de la primera fase, ganó todos los partidos actuando uno, y ahí se nota que el nivel ha mejorado muchísimo. Tu relación con el equipo, voy a poner un simil. Como si fuera una familia, pero claro, se sube decir siempre que un padre nunca tiene que ser un amigo de su hijo. Tú te consideras lo mismo, o sea, no tienes que ser amigo entre comillas. No, yo lo que intento es que ellos se vean bien. Yo no dejo de ser el entrenador, pero al final el entrenador sí que influye en los jugadores. Si el entrenador es muy distante, no hay una buena relación. Si es demasiado próximo, tampoco están bien. Hay que buscar un término medio. Luego también tienes jugadores. Hay jugadores que necesitan muchísima confianza y otros que necesitan que les apretes para que jueguen bien. Y eso poco a poco vas viéndolo, vas conociendo a los jugadores, vas viendo cómo ellos se sienten mejor. Y al final tratas de... Nunca tratas a todos los jugadores igual. No. Te tratan de conocerlos, vamos. Los jugadores aprenden y el entrenador no deja también de aprender, ¿verdad? Nunca. Nunca deja de aprender. Es que eso te iba a contar también, lo de aprender, no aprender. La diferencia de edad también con todos los jugadores, la diferencia de edad de Salcedo hacia los nuestros también. Esa diferencia también, ¿cómo la contrarrestas en tu caso? Que tu diferencia es mucho menor que la de Salcedo con los nuestros. Yo siempre intento apoyarme, tanto en Fernando como en Pedro. Sobre todo Pedro, porque los viernes solemos entrenar juntos en media pista. Y yo muchas veces le he pedido consejo a Pedro. Oye, Pedro, ¿qué harías? O ¿cómo harías? Sí que es cierto que yo tengo mi forma de juego y a mí me gusta que mi equipo juegue de esa forma. Pero en otro tipo de cosas sí que le pido ayuda a Pedro. Le digo, oye, Fernando, ¿qué te ha parecido? Oye, Pedro, ¿cómo lo hacemos? Y estoy muy contento porque es mi primer año y la falta de experiencia es clara. Pero yo creo que lo estoy haciendo bien. Yo estoy muy contento y creo que los chavales también. Tú dentro de, digamos, el 100% sería el obtener total, ¿tú en qué porcentaje te consideras que el equipo está respondiendo al que tú, digamos, pones en práctica? Un porcentaje es difícil, cada partido es diferente. Por ejemplo, este partido... Yo creo que en un 80%, por ejemplo, estamos haciendo las cosas bien. Siempre hay detalles, hay que pulir esquinas, pero lo estamos haciendo muy bien. El avión está empezando a despegar y eso es lo bueno. O sea, es un porcentaje muy bueno, vamos. Sí, porque yo he notado que el equipo ha dado un salto muy grande de antes de Navidades a después de Navidades. No sé si han venido enchufados, han sido las Navidades o no sé qué, pero han venido con muchas ganas, mucha motivación y eso lo notan. Yo entrenando lo notaba con Pedro, que es el que lleva un poco el tema de base. Todo el mundo lo notamos y eso al final ayuda a coger la buena dinámica. Bueno, decir que los dos primeros clasificados de esta fase se clasifican para la fase final de la Liga Vasca, que serían cuatro equipos y se enfrentarían en el cruce de semifinales y final, quedaría el campeón vasco y las plazas para la fase sector del Campeonato de España. Borja, ¿ves algún jugador con posibilidades de llegar arriba? ¿Ves que este puede llegar tal...? Sí, sí, claro que hay jugadores, hay jugadores que pueden llegar... No me quiero mojar, pero... No quiero que digas nombres, además, o sea... Sí que hay jugadores que pueden llegar, que vienen bien, pero os he dicho antes, tanto en el cadete como en el juvenil, hay jugadores que tienen mucha calidad. O sea, perspectiva de futuro seguro, vamos. Sí, sí. Y, por ejemplo, bueno, y luego siempre habrá la sorpresa, siempre. Alguno que igual vosotros no esperabais tanto y... Y resulta que luego se pone por encima de los otros. Ahí también puede haber algún caso. Sí, suele pasar, sí. No os voy a mentir, hay un jugador que me ha llevado una sorpresa increíblemente grata, y no me importa decir su nombre, es Juan, es un juvenil de primer año, es de Sant Esteban, es pivote y es un chico muy tímido, no habla mucho, y me llevé una increíble sorpresa cómo trabaja, cómo pelea, cómo juega, cómo le intentas corregir, lo acepta, y te llevas muchísimas sorpresas. Claro que sí. No, y luego simplemente lo de siempre. Bueno, entre ellos me figuro que el ambiente será muy bueno y, vamos, que quiero decir que a estos niveles es muy importante el ambiente que tengan y cómo lo hagan, vamos. Es fundamental. También es cierto que cuando los partidos van bien, el ambiente es mucho mejor. Y cuando los partidos van mal, como nos iba al principio, el entrenador tiene una labor todavía más fuerte. Y hay que aprender de todo ese tipo de cosas. No es fácil llevar un equipo cuando está en racha perdiendo, y es fácil llevarlo cuando está ganando. Ahora mismo estamos ganando, esperemos que siga así, porque si esta semana ganamos, tenemos un pie en la fase final, que es un objetivo muy ambicioso. Porque, como ya sabemos, ya os he dicho antes, el juvenil de Euskadi ha quedado campeón de España. O sea, en teoría los mejores jugadores de España están aquí. Y eso es de admirar, que los chavales estos del Vidasua estén compitiendo contra esa gente. Sí, creo que llevaba nada más y nada menos que 18 años sin conseguir el título de territoriales. La selección vasca, juvenil, se impuso en la final a la selección catalana. Impresionante el equipo juvenil de Euskadi, impresionante. Y eso que hubo unos problemas antes del campeonato, que se dimitió el director técnico. Bueno, los chavales se oprocusionan a todo, quedaron campeones. Vamos con la base, resultados de la base. En segunda nacional, bueno, vuelve la senda de la victoria. Para que no se ponga nervioso mi amigo Josema. Victoria en Belgara por cuatro goles, 21-25. Bueno, ahí estamos con cuatro puntitos. Y la verdad, a pesar de que tiene un partido menos el segundo... Sí, estamos... Volvemos poco a poco recuperando. Poco a poco a poco. O sea, vamos consolidando y no quiero ser ni positivo ni negativo, sino todo lo contrario. Fue un partido bastante duro. Yo creo que se notó ahí que la gente está dura ahí poniéndose las pilas. Se notó sobre todo en la segunda parte, que se haciero endurecido más la defensa y se vio ahí que... Si cuando un equipo anda rozando los 20 goles, la victoria la tiene garantizada. Y en esta ocasión, arbitraje incluido, aparte, que nos tocó la moral, hay que decirlo, pues la victoria fue lograda. Todavía tenemos posibilidades de algunas cosas, porque la tabla está bastante establecida ya, pero no nos damos ahí... Veo que hay un enfrentamiento directo la próxima jornada, entre el segundo y el tercero, el Burau-Sundel Basauri, que puede clarificar... Puede ayudar a mantener nuestra posición un poco más clara. Pero yo creo que todavía la cosa... La tenemos que pelear. Y si la peleamos como en este último partido, que a mí me gustó cómo jugaron todos los chavales, y a destacar a Coldo, que fue de sobrau, lo siento. O sea, sobrau porque metió 11 goles. Y eso que falló. O sea, fue una... Cuando se ponen las pilas... Y eso que ya me reconocía cuando terminé el partido, estaba reventado. Es normal. Tiene que terminar así los partidos. Es que no puede... Da todo... Todos los compañeros. Yo 110 a 10, ese último partido. O sea, fue una pasada. O sea, 11 goles de 25 es una sobrada. Y eso, que menos mal que falló algunos. Pues si no... Bueno, fallar fallan todos. Para meter hay que fallar también. Si no, bueno... Bueno, y luego parece que vamos a tener el partido el sábado este a las 4 de la tarde. A las 4, sí. Animaría que vaya la gente para que luego continuemos la partida con el Biasoa y vayamos, como sumándome a lo que ha dicho aquí nuestro amigo, que vayan todos a animar, igual que la última vez, que entre la gente que apoyó y luego la mascota tan cojonuda que salió ahí haciendo lo que hizo, fue un acierto. Se notó el caldeo en la cancha y cómo participaban los jugadores, cómo les jodió a los del otro equipo la mascota. Y eso, pues mira, salsa que nos vino. Estuvo muy bien. Eso me dijo Chema, que cada vez había pasado con la mascota. Sí, sí. Algo había pasado que le dieron por tocar a Mora, pero bueno... Mira, la salsa estuvo ahí y esto fue bueno. Yo creo que la dinámica de aquí a final de temporada va a ser esa. En los partidos de la tarde que la gente tiene, por eso lo he comentado antes con Borja, tiene que ser indispensable para... Tenemos que ir todos de la mano para conseguir el objetivo. Se está jugando mucho el Vidasoa esta temporada, no solo por esta temporada, sino próximas. Ya lo he comentado muchas veces, que el futuro económico de próximas temporadas depende mucho del resultado deportivo que consigamos en esta. Lo sabe el club, lo saben los jugadores, por eso ha habido momentos que igual la presión ha podido superar. Bueno, la próxima jornada el Vidasoa B, que recibirá al colista Ordicia, el juvenil de la Liga Vasca, bueno, victoria contundente del equipo del técnico aquí presente, Borja. Un detalle, un detalle. El Ordicia ahora ya no se llama Ordicia, sino siglo XX, Plater, Prestatuac. No se han cambiado el nombre. ¿Pero usted es patrocinador, eso? ¿Ha cambiado el nombre del club? Ha cambiado el nombre del club por patrocinador, porque Ordicia ya ni aparece. Bueno, ahora sigue siendo el colista. Sí, eso sí. Decir eso, que victoria del juvenil de la Liga Vasca en rentería por 11 goles, 24-35. En la próxima jornada reciben a Loyola en Dauchu, el domingo en el mediodía, ¿no, Borja? Sí. Partido duro, nos ganaron de 5 en casa, equipos muy parejos. También es cierto que no hemos estado jugando a nuestro nivel contra ellos. ¿Qué resultados se ha hecho? ¿Ha ganado también los partidos? Perdimos, perdimos. No, no, digo Loyola. Ah, Loyola ganó al Ereinza de 3 y con el Zalauz juega en el martes. Partido aplazado porque uno de los jugadores del Zalauz estaba con la selección española y siempre se puede aplazar. Vale, el cadete de Liga Vasca, que perdió por 3 goles en rentería 28-25, y eso que fue ganando en el segundo tiempo hasta de 5 goles, próxima jornada recibe al Usurbil. Y en primera nacional, derrota, también contundente, de Londa Rivía, ante el Eguía, 30-21. Se le complica bastante la permanencia al equipo vecino. Próxima jornada, yo creo que es el último tren, recibe en casa al Usurbil, su más inmediato equipo que le antecede la tabla, con 4 puntos más, que es la que marca la permanencia. Y no lo morir. Eso es, ganar o ganar. Y también me voy a comentar que el infantil masculino, el Vidasoa, consiguió ganar el torneo de Po, el torneo disputado ahí en Ponastí, con el equipo anfitrión, el Toulouse y el Villers, dirigidos por Muiña y Fuentes. Bueno, que está ganando todos los partidos de Liga por diferencias abultadas. Yo creo que ahí también viene buena generación en el infantil. Y vamos a ir con la clasificación. Ahí está el Teucro Miguel, con 34 puntos. Imparable ya. No cede. Y eso que le costó, tuvo apuros ante uno de los bicecolistas. Segundo, nuestro próximo rival, el Goffi Sinfín de Santander, con 26. Tercero ya el Barcelona, Miguel, que está escalando. El segundo equipo del Barcelona, ya tercero. Pero es lo que dije yo, este es el equipo peligroso. El que puede en un momento determinado... Ganarte un partido y fastidiarte la fase de... Luego la clasificación. Y lo dije el otro día, que me da miedo, porque es un equipo que no se juega nada. Están los chavales del Barcelona, los juveniles. Me parece que es un equipo de juveniles. Sí, creciendo. Creciendo, creciendo. Y en cualquier momento te fastidian un partido y te han hecho igual la puñeta hablando mal y pronto. Para la clasificación. Con mucha ambición. Eso es. Ambición, porque saben que pueden jugar el año que viene en cualquier equipo de Liga Sobal. Porque cada año prácticamente desmantelan el equipo. Bueno, Barcelona tercero, 25. Los mismos que el cuarto, Valladolid, que poco a poco está bajando el pistón. También con los mismos puntos. El quinto, el Alcobendas, con 24. Y ahí aparece en sexta posición el Vidasoa y Luhn, en puestos de fase de ascenso, con 21 puntos. Los mismos que el Nava. Octavo, Bordils, 19. Noveno, Palma del Río, 18. Este equipo tiene un partido pendiente. El Academia, Octavio décimo, con 16. Un décimo, Antequera, con 14. Décimo segundo, La Roca, con 11. Décimo tercero, Los vecinos de Zaragoz, con 10, que han salido de los puestos de descenso. Décimo cuarto, El Baracaldo, con 8, ya en puestos de descenso. Décimo quinto, El Torre la Vega, también con un partido menos, con 7 puntos. Los mismos que el Colista, la última víctima del Vidasoa, al GEMESI. Borja, ¿tú crees que puede llegar el Vidasoa a ese segundo puesto que dé derecho a organizar en Irún, la fase de ascenso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, lo está demostrando en el campo. Y ahora mismo es uno de los claros favoritos, a pesar de estar en este puesto. Son pocos puntos, todavía quedan jornadas. Y como siguen jugando así, es uno de los claros candidatos. Bueno, una pena, se acabó el tiempo. Como digo siempre, hablando de Balomano, del Vidasoa pasa volando. Agradecer la presencia en el día de hoy a Borja, muchísimas gracias. A mis compañeros una vez más, Miguel Ángel y Josema, muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Como digo siempre, Aupa Vidasoa. ¡Cantemos unidos, un mundo de Vidasoa! ¡Así lograremos, un ambiente mejor! ¡Cantemos unidos, un mundo de Vidasoa! ¡Y lleve orgulloso el corazón de nuestra opinión!